Dos de la tarde, el sol dándome la cara Mi amiga que no responde qué pasó Cómo llega mi habitación, yeah La moral me dice que no La conciencia que si fui yo ya se me olvidó Cómo se llama aquel que me besó Parece que no para de bailar en toda la noche, yeah Me duele la planta de los pies Y apenas el cuerpo puedo mover Si hoy vuelvo a salir es mi problema Que si me duele la cabeza Una aspirina me interesa Si hoy vuelvo a salir es cosa mía Y voy bailando a tu sequita Como la arena con agüita, yeah Mojadita, mi boca mojadita Me gusta tu trago como se ve mi boquita Bailándome suave, dale que tú sabes Besos con sabor a llenarizas ni tatuajes Y si estamos de suerte Esta noche quizá me yo vuelva a verte Agárrame duro, por fin no me suelte Te imaginas todo lo que quiero hacerte Quiero hacerte, eh La moral me dice que no La conciencia que si fui yo ya se me olvidó Cómo se llama aquel que me besó Si hoy vuelvo a salir es mi problema Que si me duele la cabeza Una aspirina me interesa Si hoy vuelvo a salir es cosa mía Igual bailando a tu sequita Igual bailando a tu sequita Como la arena con agüita, yeah Parece que no paré de bailar en toda la noche, eh Me duele la planta de los pies Y apenas el cuerpo puedo mover Si hoy vuelvo a salir es mi problema Que si me duele la cabeza Una aspirina me interesa Si hoy vuelvo a salir es cosa mía Igual bailando a tu sequita Como la arena con agüita, yeah Si hoy vuelvo a salir es mi problema Que si me duele la cabeza Una aspirina me interesa Si hoy vuelvo a salir es cosa mía Igual bailando a tu sequita Como la arena con agüita Dos de la tarde